¡Hey! ¿Qué tal chicos? Yo soy Percifriando con... Malen Ibai, Ibai. Acabamos de ver una noticia que hice en directo a Ibai y Anuel tras llamar pescabicho. A ver, vamos a ver si está, espérate. O sea, no sé si te... ¿Sabes que Anuel le dijo pescabicho a Ibai? Sí, sí, vi. O sea, Ibai no creo que Ibai le haya respondido un pic, porque... Bueno, cuando él fuera de todo... Bueno, aunque no sé, ¿no? Igual está en España, está en Puerto Rico, tú sabes que puede pasar el dictado a ti. Ibai hablando, ahí me explica por qué. Bueno, sí, esto es todo. A ver. La indirecta de Ibai a Anuel tras ser llamado pescabicho. Ibai, ¿qué significa pescabicho? Pues bueno, lo que soy yo. A ver, vamos a ver cuántos pescabichos somos en el chat. Poned más uno si eres un pescabicho. Claro, que te vas con la caña de pescar a pescar un bicho. Un cristiano Ronaldo. See you. See you. Ja, ja. A ver cuántos somos. Y el streaming esparino reciente... ¿Lo estás tomando como sacando o joda? Sí, como me llega. Sí, ¿no? ...realizó un directo a través de su canal oficial de Twitch, desde el Estadio Bernabéu, en el marco de lo que fue la presentación oficial de Mbappé en el Real Madrid. Y fue en ese contexto que en un momento dado de su vivo, respondió a la pregunta de un usuario que hizo referencia a toda la polémica suscitada alrededor de la figura de Anuel, quien tuvo diversos inconvenientes en su presentación musical en el cierre de la velada del año 5, y que apuntó duramente contra Ibai y su equipo de trabajo, llegando a catalogar al español como un pescabicho. Esa no es mi voz, esos cabrones a verdad ellos lo que hicieron en... Sí, meteré bien, cabrón. No sé, sabrón lo que hicieron en el sistema, porque las voces las controlaban ellos, lo que sale en el televisor lo controlan ellos, el Ibai ese, esa gente, el rascabicho ese. En ese sentido, si bien Ibai no habló de forma concreta de todo el revuelo que generó el show de Anuel, que se fue agucheado del estadio. Lo cierto es que hizo comentarios y posteos jugando con la ironía, lo que para muchos fueron... Ah, se está burlando. Una canción donde me miró. ...hechos con un claro propósito de provocar al puertorriqueño en un modo de burla, tal y como fue su posteo tras la consagración de España en la Eurocopa, en donde utilizó una canción de Anuel para musicalizar su story. En tanto que en simultáneo se mantuvo en las líneas... ...unos detalles de lo que pasó con Anuel en la velada. Sí confesó que al ver a los jugadores de la selección española, en los festejos efectuados en Madrid por la copa obtenida, todos le preguntaron sobre Anuel. Absolutamente toda la selección española, o al menos gran parte, vio la velada, todo el mundo preguntándome por Anuel y preguntándome por el combate de… 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 de Virus. Digo, chavales, de verdad, acabáis de ganar la Eurocopa y me estáis felicitando vosotros a mí. ¿Esto es real? O sea, yo me acabo de cruzar con Unai Simón y me felicita él a mí. Digo, pero ¿por qué me felicitas tú a mí? No, por la velada. Digo, pero hijoputa, si te ha ganado la Eurocopa, gilipollas. Bueno, es verdad que casi coincidió en el día, ¿no? O sea, fue sábado o domingo. En tanto que por su parte Anuel volvió a referirse a todo lo ocurrido, compartiendo un video a través de sus historias del show efectuado antes de su presentación en la velada y escribiendo lo siguiente. Este concierto fue cuatro horas antes de la velada, el mismo día, enfatizando su frase al utilizar mayúsculas y añadiendo una serie de emojis de un diablo, una cabra y un micrófono. Es que igual, ya hay que poner nuestros comentarios, pero igual yo siento que sí fue raro, demasiado raro, eso no es normal. Y no es que la demasiado autotune, esa vaina le metieron algo, ¿me entiendes? Claro, eso no es autotune. Claro. Ni a balas. Le metieron algo ahí para jorobar. Pero bueno, se lo está tomando de sarcasmo, pero cuidado porque algún día se lo va a cruzar Anuel y Anuel es un poco más laraco, creo. Creo que ahí se le va a ir más tranquilo, pero bueno, igual. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? En los comentarios la verdad. Tinga eBay, tinga Anuel.